Lástima que Bob Esponja no esté aquí para disfrutar, que Bob Esponja no está aquí ¡Buen día! Algunos no saben elegir sus sombreros ¿Bebes también? Disculpe señorita, pero ¿dónde están comprando todos esos horribles sombreros? ¿Quién dijo eso? Aquí abajo ¡Ah! Este es del balde de carnada, Plankton los está dando gratis con cada cangreburger ¿Balde de carnada gratis? ¿Cangreburger? ¿Plankton? ¿Dando? ¿Con? Así que estás vendiendo cangreburgers, ¿eh, Plankton? Así es, calamar Y doy un casco de balde gratis con cada compra ¿Quieres uno? No Puedes haber engañado a todos los demás en esta retrasada ciudad Pero a mí No me engañas, yo escucho la radio pública ¿Eso qué significa? Le tendiste una trampa a Don Cangrejo Robaste la corona Para que Neptuno lo congelara Y tú pudieras poner tus microscópicas patas en la fórmula de la cangreburger ¡Tú eres el culpable! Pero cometiste un error fatal Te metiste con mi salario Y voy a denunciarte la mayor autoridad del mar ¡El rey Neptuno! Eso ya lo veremos, Inspector Bocón Activando dispositivo de control mental del casco Larga vida, Plankton ¿Qué sucede aquí? Larga vida, Plankton ¡A él, esclavos! Larga vida, Plankton ¿Quién podrá detenerme ahora?